Y buenas cabras y chicas, si te gustó, te vas a seguir un nuevo video para mi canal, esta vez The Among Us Si, llegué un poquito tarde, si, pero llegué Nada que decir, que me ganó la tentación y que soy un manco, no he jugado ninguna partida Si, si es verdad que he visto videos y ya se más o menos como jugar Pero estas son como las primeras impresiones de verdad, ¿no? A ver, ¿cómo se hace esta vaina loca? Primero, supongo que esto no va a tener cortes y que los más veteranos recuerdan cuando yo hacía videos en el teléfono, que era hermosísimo Creo que mi voz cambió, no creo que haga cortes porque es un video de teléfono Pero los más veteranos que veían mis videos de teléfono era espectacular Creo que, ah, tengo que meterme un nombre Vale, vale, vale Vamos a poner Vamos a poner el Chispas Ahí está, el Chispas, vale Ahora supongo que hay que darle a público Bien El nuevo material está que tiene Ah, bueno, ese está lleno Vamos a buscar otro Este de cuatro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno Acá está Hola Es mi primera vez para Youtube XD Ya ¿Cómo se juega esto? A ver ¿Qué me tocó? Vale, me tocó tripulente Y hay un impostor Vale Ok No sé cómo hacer tareas No sé cómo hacer tareas ¿Cómo se hacen las tareas? ¿Qué es esto? ¿Así? ¿No? ¿Cómo se hacen las tareas? ¿Cómo se hacen las tareas? ¿Cómo se hacen las tareas? ¿Así, no? ¿Cómo se hacen las tareas? ¿Tareas? Bueno, supongo que esto no lo podría usar ¿Ya? ¿En serio tan rápido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a poner ¿Qué pasa? Y de paso Jugando en Móvil Bueno, yo voy a tirar skip Supongo que así se vota, ¿no? Vale, vale, vale Y me votan a mí Y me votan a mí, ¿por qué? Espérate, ¿ya morí? Vale, menos mal, menos mal, menos mal Eh, gente, no sé cómo hacer tareas Soy un patata A ver A ver, creo que acá había un barril Que se podría hacer tareas, ¿no? ¿Y cómo se hacen? ¿Cómo se hacen las tareas? ¿Cómo se hacen las tareas? No me paran de llegar notificadas ¿Esto es una tarea? A ver, use ¿Qué es esto? ¿Ya está? ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! O sea que hay que, las cosas que salgan en amarillo Y hay que tocarlas Vale Me parece perfecto ¡Ah, espérate que! ¡Uy, las cámaras! ¿Esto son las cámaras? ¿Quieres ver las cámaras? A ver Vale, el azulito Vale Ok A ver Supongo que esa flecha amarilla que sale en el mapa Es una tarea, ¿no? A ver, vamos a ver Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Es el rojo ¿Por qué yo? Voy a poner Yo no soy importante No podría presionar este botón Respeta si no podría prestar Pero eso lo apreté ahí Sigo Una flecha En el mapa A ver Es que A ver Según Lo que todo el mundo dice Es imposible jugar ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero porque me echan a mí? ¿Ya morí? ¿Y ya morí? ¿Y ya morí? ¿Y ahora? Voy a poner por qué Mi carita triste Ya a ver ¿Y ahora qué hago? Ah, que igual puedo seguir haciendo misiones Vale, 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 vale Comprendo, comprendo, comprendo ¿Qué es esto? ¿Así? ¿Es tan fácil? ¿Tan fácil es esto? ¿Done? ¿Vale? ¿Y ahora qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, completado Y ahora Ah, ya tengo una misión Espérate Aquí tengo una misión Vale Descargar Ay, me siento tan manco Me siento tan manco Ya, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, bueno, reportaron A ver El azul Yo no Yo no vi el azul Eh, cabros Si quieren un Un Among Us Con el pollón Con el Rian Con el Hachowar Con quien sea Este video Que mínimo Llega a 10 likes Porque es algo nuevo Y Y no creo que estemos todos a la vez Para jugar Así que si quieren Un Among Us Con amigos Este video tiene que llegar a 10 likes Que es morada Ya, pues voten Voten A ver, voy a cortar Y cuando termine esta vaina Le regresamos Bueno, me terminé metiendo a otra Eh, voy a mover esto un poquito por acá Eh, me siento Me siento noob Haciendo videos en el celo Después de tanto tiempo Espérate, ¿qué es esto? Ah 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 Vale, me quedo con el verde Voy a llevar Esta máscara Ay, no tengo ninguna Eso se compra Ah, bueno Y me voy a llevar Así 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 estoy facherito Eh Chispitas fachero Ese azul El azul es mi color, eh Que lo sepáis Pero bueno Como no está el azul Pues bueno O el celeste Ni el blanco Pues vamos a el verde, ¿no? Ya, esperemos que empiece esto Rápido, por favor Eh, bueno Que ahora hasta el final Me cambié de esto Y Me sacaron ¿Qué pasa, tío? No se puede jugar a bongas A ver, me meto a este A ver, me meto Pum Hola Oh, me tocó el azulito Como me conocen Vale, va a empezar Va a empezar Va a empezar No, no Bueno, empieza ¿Qué pasó? Ah, se metió alguien más Bueno Esto empieza, esto empieza A ver, ¿qué me toca? A ver, ¿qué me toca? ¿Qué me toca? Me toca tripulante Ya, ok Ah, aquí no hay luz ¿Por qué no hay luz? Tareas Navegación ¿Dónde es navegación? ¿Ya tocaron el botón? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Tocaron el botón Y saltaron al tiro ¿Qué? ¿Qué? Que iba a empezar de nuevo No sé qué sucedió ahí Ah, aquí me sacaron Creo que era así Creo, creo, creo Que era así ¿Pero qué pasa? Que yo diría Que dos intentos más Y si no, pues Dejo a mongas Y aquí se acaba el video, ¿eh? Pero por favor Solamente he jugado Una partida bien ¿Qué pasa? Ahí está Por favor Que ahora sí funcione, ¿eh? Por favor, por favor No, ahí no la empiezan Ya, po Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí A ver, a ver, a ver A ver Impostor Vamos Y me toca impostor No puede ser Vale Vale Y me toca impostor Que esto ya es Impresionante Vale Voy a intentar matar a alguien Ojalá no la empiezan No puede ser Simplemente No puede ser Ni no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Lo vale No puede ser A ver, vamos a ver si cuela Vamos a ver si cuela Vale, cabros ¿Echaron a alguien? No, qué ver Le echaron a esa tipa Adiós Y yo soy el impostor Ay, qué bien se siente ser impostor Con razón, este juego es una belleza Man Me tengo que aprender Me tengo que aprender el mapa También te digo Me tengo que aprender el mapa ide Me tengo que aprender el mapa ide Pero bien aprendido Esto es sabotaje A ver, voy a sabotar A ver, creo que así se saboteaba, ¿no? Vale A ver Supongo que ahí quiero estar las flechitas, ¿no? Corre, corre, corre ¿Vale? Esto se está en FK A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver, a ver Vamos a culpar Al Rosa Vi al Rosa Matar en cámaras Vi al Rosa Matar en cámaras A ver Por favor Por favor, por favor Por favor, que echen al Rosa Echen al Rosa Listo, votamos al Rosa Sí Te voy a matar No, me vota a mí No, no, no Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Chicos Ojito Se viene Se viene la mamada máxima Por favor Que los AFK Voten rápido Voten Ahí está ¿Echaron al Rosa? Sí Vamos 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 Espérate La tarea es para allá A ver ¿Cómo se usan las cámaras? Así Vale Estamos en cámaras, eh Ojo Ahí está el café Vale Ok Voy a venir por acá Tocaron el botón ¿Qué pasó? Voy a poner ¿Qué pasó? A ver Por Por No, no Que quiero ganar Mi parte Mi primera partida Skip El Diego Tiene todo el derecho De Empatar No, por favor Diego Tira a Skip Por favor El Diego El Diego Ese tiene que Tira a Skip ¿Qué yo? ¿Por qué yo? No No El Diego No 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 Perdí Perdí Ya me va a salir Y bueno Cabros Espero que les haya gustado El video A mí me gustó Haber jugado a Mongas Fue el que siga jugando Si quieren que Que traiga un video Con Con el Rian Con el H-War Con el Pollo Bueno, así es que lo llevo a convencer Y con más compañeros Hablando De verdad En Discord Este video Tiene que llegar A unos 10 likes Porque eso Tiene que ser especial Así que Ahora espero que les haya gustado el video Si quieren más Among Us O Among Us Con suscriptores Puede ser Puede que haga directo de Among Us Con suscriptores Si quieren más Among Us Ya saben Unos 10 likes Y nada cabros Hasta la próxima Hasta la próxima